Sí, días atrás en un evento de la sociedad civil centrado en el plan de acción climática de la Intendencia de Montevideo, el colectivo Ciudad Abierta presentó sus propuestas para rediseñar el transporte público. El plan pone foco en la mitigación del cambio climático y propone una reforma estructural de todo el transporte colectivo de la capital uruguaya. Para conocer más sobre este plan recibimos a Tim Postcamper y a Dan Campbell. Bienvenidos ambos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por recibirnos. Bien. Pongamos el... Iniciemos por el principio. ¿Por qué es necesario cambiar el sistema de transporte de Montevideo? Bueno, si lo pensamos desde una mirada de cambio climático, que es por la cual nosotros estamos motivados, es necesario porque vemos que las emisiones de Uruguay en transportes es como el único sector donde tenemos problemas que no bajan los rendidos de emisiones, que no siguen subiendo. En otros ámbitos esto está pasando mejor. Y el transporte público juega un rol bastante importante para bajar las emisiones, porque en transporte el mayor emisor de emisiones de CO2 son los autos particulares. Y cuando usan mucho los autos particulares, tenemos más emisiones. Entonces, ¿cómo combatir la mejor forma de eso? Es mejorar el transporte público para que sea más atractivo, para que la gente elija el transporte público, que por su eficiencia, porque en un ómnibus entran 40 personas, lo que equivale a casi 40 autos, bajaríamos bastante las emisiones. Y en el plan de acción climática de la Intendencia nos llamó la atención que como el enfoque era en electrificar el transporte público, que está bien, que es necesario y es benvenido porque es más cómodo y los ómnibus son mejores, pero en términos de potencial de ahorro de emisiones, es mucho más grande el impacto de que más gente elija el transporte público que los ómnibus sean eléctricos, porque en hecho las emisiones de los propios ómnibus son mucho menos que de los vehículos privados. Entonces, como el impacto del potencial más grande está ahí en el cambio modal de las personas, pero para eso se necesita un rideciño, porque sabemos, creo que todos, que el sistema actual no es muy eficiente y mucha gente no lo elige para sus... ¿Te estoy entendiendo bien? ¿Querés decir que antes de dar el paso de pasar a lo eléctrico es necesario primero conquistar a los usuarios para que elijan el transporte público? Yo creo que las dos medidas son complementarias, son necesarias, pero hay mucho más potencial en conquistar a los usuarios que en solo electrificar los ómnibus. Ahora, ustedes tienen conocimiento, el plan es súper ambicioso porque los que conocemos el transporte público sabemos que es lento, las líneas no llegan a todos los lugares donde tienen que llegar, hay caros embotellamientos, en fin, hay un montón de cuestiones para corregir ahí. Claro. ¿Qué tan viable es esta propuesta para hacerla en un mediano plazo? Bueno, la viabilidad la tienen que decidir otras personas, pero si queremos un transporte público eficiente y bueno, tenemos que ser ambiciosos y no somos la única capital que tiene ese desafío, encima tampoco en América Latina. Si emigramos en la región, hay como capitales con presupuestos parecidos y con culturas parecidas y con tamaños parecidos que sí lograron mejorar bastante el transporte público y eso es un cambio institucional. Y yo creo que el problema de Montevideo es que es un sistema que creció durante 100 años sin que haya habido modificaciones sustanciales. Algunas de esas líneas que tenemos hoy ya tienen más que 100 años y circulan por la misma ruta y detrás, el problema detrás que nosotros identificamos es el modelo de negocio que hay ahí. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de un transporte público generalmente no es una empresa vende boletos y cuando más boletos venden, más dinero gana. Pero en Montevideo es básicamente así. El problema de eso es que no es un negocio que funcione de esa manera. Es como vender remeras. Cuanto más remeras vendo, mejor es. Porque el sistema en sí es más complejo. No es como una cosa que yo vendo y después del resto no me encargo. El modelo de negocio se podría cambiar y de hecho ahora hay una gran chance de también convencer a las empresas porque eso claramente tiene que ser un proceso transparente y abierto con todos los actores juntos. No es que una institución puede como decidirlo y hacerlo, sino hay que hacerlo juntos. Entonces, ¿cuál es el problema? Los boletos cada vez se venden menos. Las empresas de transporte tienen cada tanto problemas de pagar sus funcionarios, sus trabajadores. Entonces, como el modelo de negocio que ellos tienen, que tenían durante décadas y funcionaba, ahora está funcionando cada vez peor. Entonces, si tu modelo de negocio está funcionando cada vez peor, es un buen momento de pensar, hagámoslo distinto. ¿Y hacia dónde debería apuntar un nuevo modelo de negocios? Alba, el nuevo modelo de negocio es que se crea una agencia reguladora. Puede ser la intendencia, generalmente es una agencia que se ocupa del todo la área motripolitana, que tiene como potestad más del ministerio y de las intendencias de todos. Y que también tiene una marca, que tiene como un color, que sea fácilmente identificable, como esa es la agencia que se encarga de eso y que hace, y ella se define las líneas. Diga, yo necesito una línea de, no sé, plaza de independencia hasta obelisco, después 8 de octubre, y la licito. Y pago X cantidad de dinero para eso, y necesito que la línea sea con tanto ómnibus, con tanta frecuencia, con tanta, no, ese tipo de cosas de fina, y paga un lugar, un monto fijo a la empresa que gana el llamado. De esa forma, la empresa, que ahora tiene muchos problemas de mantener su negocio porque vende cada vez menos boletos, sale de ese riesgo, tiene su negocio asegurado, estable, y la agencia reguladora a la vez tiene mucho más potestad, es decir, ah, yo necesito modificar esas líneas, yo necesito que acá no tenemos más 60 líneas en la misma ruta, necesito solo dos o tres, podemos modificar la red con mucha más facilidad, y a la vez, cuando se vende un boleto, es una ganancia para la agencia reguladora. Ahora, cuando se vende un boleto, es un costo para la intendencia, como los incentivos económicos ahora están equivocados, porque de hecho, cuando alguien hoy se suba a un money, es un subsidio que tenemos que pagar todo, con el otro modelo sería, alguien paga un boleto, ah, y eso es ganancia. Entonces, como cada vez, porque los costos ya son fijos, y así funciona, por ejemplo, en Europa, yo lo aprendí así en universidad, así como se armaron esos estudios. Otra lista que quiero agregar es que, más allá de como comentábamos al principio, de electrificar y mejorar el servicio, también hay que pensar en una situación más holística, más integral, de por ejemplo, así como está la analogía en la sostenibilidad del medio ambiente, de reducir, reusar y reciclar, tratar también de ir por evitar, mejorar y cambiar. ¿Cómo es esto? Si hay viajes que no son necesarios, como por ejemplo, ahora podemos teletrabajar o no ir tan lejos, lo cual impacta en el tránsito, evitar y reducir esos viajes, sino mejorar cómo hacemos el viaje, llámese movilidad activa o transporte público, y por último, el escalón de la electrificación. Como que, si podemos atacar previamente de una forma integral, si es necesario o no el viaje, vamos a reducir la cantidad de personas que se mueven o las cargas, lo cual libera espacio, porque hay un enfoque anterior que siempre es, bueno, vamos a ver cómo podemos ver el tema desde el punto de vista de la oferta y no de la demanda. Entonces, la analogía que a veces me enseñaron a mí es, si el problema es que estoy gordo, no es comprar un pantalón más grande para usar un cinturón más grande, sino entrar y hacer dieta y ver cómo atacar desde nosotros el sistema. Eso ahí está, es un cambio cultural hacia, digamos, el propio usuario, en todo caso, o eventual usuario de un sistema de transporte. Lo otro es un cambio, si se quiere, cultural de las empresas y del propio Estado en cómo se relaciona con ellas. No parece igual demasiado complejo la aplicación. Sí, bueno, pero ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol es como poner cómo se podían ser ideales, después no somos como que... No, me pregunto, ¿qué opinión tienen de por qué hasta el momento no se hizo en Uruguay? Y si va a costar mucho, igualmente, implementarlo por eventuales resistencias que surjan. Sí, claro, resistencias vamos a tener, por eso tampoco es un cambio que creo que se puede hacer de un día al otro o de un año al otro, sino como se necesita cierta estapabilidad, está claro, estoy de acuerdo. ¿Por qué no se hizo hasta ahora? Eso no sé, como no conozco desde adentro las funciones ahí. Pero, por ejemplo, se podrían empezar a pagar las empresas por kilómetro y no por boleto bandido, sin después como ya hacer todos los cambios, que la empresa que hace el recorrido en Omnibus gane por kilómetro y no por boleto. También se pueden hacer cambios en infraestructura que sean más fáciles, y también en institución hoy se podría eliminar el efectivo de los Omnibus, se podría facilitar la STM, que no sean siempre personalizadas, que se puede como comprar a alguien, porque la STM un turista hoy no lo puede usar. Llegás en el aeropuerto y no tenés acceso al sistema, estás medio excluido de eso. Y en otras ciudades, como lo primero que haces cuando llegas es, te compras una tarjeta para una semana y ya está. Tampoco estamos descubriendo la pólvora, como decías, esto ya está hecho en muchos países, principalmente en Europa, y funciona perfecto. Sí, o en Brasil, o en, no sé, como... Sí. Y también como después, se necesita como cambiar las líneas y darle como más espacio a los Omnibus para que sean realmente más rápidos y puedan competir con el automóvil. Eso también se podría hacer. Por ejemplo, los solo bus que tenemos hoy, se podrían separar físicamente o fiscalizar mejor. Yo siempre creo que fiscalizar mejor es difícil, porque al final siempre va a haber gente que no le importa y le entran igual y esperan que no se le agarra, no paguen la multa porque no es un costo alto para ellos. Por eso como se podría, por ejemplo, en rutas muy importantes, Avenida Italia, 8 de octubre, no sé, como en rutas muy importantes, hacer el solo bus que realmente sea solo bus. Esos son como casos, cambios que ya, como de esa forma, el Omnibus sea más rápido que el auto. También en las intersecciones, un muy buen ejemplo, tampoco es física cuántica, planificar los semáforos de una forma que los Omnibus tengan prioridad. Que cuando llega el Omnibus, PIC se pone en VR para el Omnibus y ahora esto tiene que esperar. De esa forma, como de repente, estás más rápido que en Omnibus que en auto. Y quizás te tira mucho más para usar eso, porque al final también es mucho más cómodo poder usar el tiempo en el Omnibus y no manejando. Timbos Camper, Dan Campbell, integrante de Ciudad Abierta, muchas gracias. Buenas tardes a ti. Buenas tardes a ti.